Hola, soy Franco Di Santo, tengo 30 años, soy de Mendoza, Argentina, mis pais son Jorge y Sonia, y esta es mi historia. No, me gustaba, siempre me gustó jugar al fútbol, principalmente toda la vida, lo que yo creo que el futbolista siempre lo que hizo de chico fue jugar al fútbol, pasar mucho tiempo en la casa de mis abuelos, tanto de mi papá como de mi mamá, por parte de mi papá, es del campo, entonces siempre hacía muchas, como podría decir, me gustaba mucho pasar tiempo en el campo por el hecho de que tenía aire libre, tenía mucho espacio, siempre embarrado, siempre haciendo travesuras, se podría decir. La verdad que, como te digo, tuve una infancia buena en la cual principalmente siempre fue lo más lindo para mí jugar al fútbol. No, siempre fueron comerciantes, mi mamá mucho tiempo fue ama de casa, después salió a trabajar, pero por lo general solamente comerciantes en diferentes rubros. O sea, yo soy de Mendoza, lo mejor, y por lo que se conoce Mendoza es por los vinos. La verdad que tiene unas bodegas impresionantes, tenemos la posibilidad de tener centros de esquí en Mendoza, tenemos, la verdad que es una ciudad en la cual yo recomiendo de ir a conocer, ahora en la última encuesta es una de las mejores 20 ciudades del mundo para conocer, entonces yo creo que, como te dije recién, no hay que perderse la oportunidad de ir. Lo principal, como dije, se caracteriza por los vinos, por las bodegas, por las montañas, pero más allá de eso, es una ciudad muy limpia en la cual hay que ir a conocerla. No, no, o sea, yo creo que es rivalidad porque son dos selecciones que siempre han sido potencia a nivel mundial, entonces en Sudamérica se las cataloga como potencia a las dos. Ahora el fútbol se ha nivelado mucho y tiene otras selecciones muy fuertes, como Uruguay, Chile, mismo Perú, por momentos está haciendo las cosas muy bien, entonces nunca lo tomé como rivalidad, sino que disfrute de dos juegos muy diferentes, pero que al mismo tiempo son dos potencias. Camisetas, camisetas de jugadores tengo mucho, creo que esas son, es como mi tesoro dentro de todo lo que es el fútbol, es la colección de camisetas, no solo de jugadores con los que he jugado en el mismo equipo, sino que de otros equipos y en general. No, comprar no he comprado ninguna, hasta el momento, hasta el momento no he pagado por ninguna, no sé si en el futuro, pero no, las mejores creo que son la de Messi, la de Ronaldo, después bueno, por mi paso en Chelsea también pude conseguir o cambiar muchas camisetas, la de Buffon, la de Totti, la de Nedved, la verdad que tengo camisetas muy muy buenas de ese momento en el Chelsea y después bueno, en Alemania también, la de Leroy Sané, Goresca, o sea, tengo camisetas la verdad que muy lindas. Trato de no, o sea, con el tiempo puede ser que haya visto algún, ahora me doy cuenta que fue un tiempo difícil, pero nunca, nunca realmente tomo la vida como algo difícil, trato de buscarle siempre el lado positivo a todos. Ahora podría decir que el haberme ido tan chico de Argentina, a los 12, 13 años, no viví más con mis padres, siempre me la tuve que rebuscar solo, siempre con ellos, dándome consejos a la distancia, pero yo creo que ahora me doy cuenta que fue una etapa difícil de mi vida, no haber compartido mucho tiempo con mis amigos de chico, haber perdido algunas amistades por el tema del fútbol, haber perdido una infancia común y corriente, se podría decir, y más triste en el fútbol, la verdad que yo soy un agradecido, o sea, yo creo que el futbolista tiene que ser una persona agradecida, porque tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta, por supuesto que el hacer lo que nos gusta nos lleva a dejar muchas cosas de lado, familia, amigos, momentos para vivir, yo creo que el futbolista no es solo un deporte, es un trabajo como cualquiera, que nosotros tenemos la posibilidad de vivirlo de la mejor manera, pero como te dije recién, también tenemos nuestros sacrificios, que solo la gente que tenemos cerca, la gente que vivió el proceso de futbolista, de crecimiento de uno, sabe lo que ha pasado, muchas veces a uno, gente habla mal del futbolista, porque tenemos la posibilidad de ganar buen dinero, de hacer cosas capaz que un trabajo común y corriente no nos da, entonces como te digo, la verdad que trato de ver la vida positivamente y ser agradecido de todo lo que me ha tocado vivir y de la gente que me ha tocado alrededor en mi vida. El momento más feliz yo creo que es entrar a jugar a la cancha, que tus amigos, que tu familia te vea jugar y que te salgan bien las cosas, yo sé que si a mí me salen bien las cosas ellos son felices, entonces yo creo que cada partido, cada vez que me toca jugar es un momento feliz, cada vez que me toca convertir un gol y ver a la gente en general, que le da una alegría a la familia, a los amigos, creo que ese es el momento más, de los momentos más felices de un futbolista. Tuve la posibilidad de jugar en muy buenos estadios, como lo dije, en Alemania los estadios son impresionantes, el del Schalke es un estadio que tiene siete estrellas, catalogado con siete estrellas, se abre, se cierra, se saca la cancha, es impresionante, el del Dortmund, la verdad que es un estadio que es el clásico rival, del Schalke, es un estadio impresionante también, el del Manchester, el del Chelsea, el estadio que creo que el mejor césped en el que jugué fue el del Bayern Múnich, la grama, como dicen acá, impresionante, entonces la verdad que no me podría quedar con uno en términos de cuál es el mejor, puede ser que al que más cariño le tuve fue a una cancha muy chiquitita en la cual debuté como profesional, que fue Naudax Italiano, que en mi equipo se podría decir hasta el día de hoy, porque crecí ahí, me formé ahí y las tribunas eran solamente de tabla, era un estadio muy pequeño, pero que la verdad era muy familiar y me trae muy buenos recuerdos. La comida que más me gusta son las milanesas de pollo con puré, a la napolitana, nosotros le decimos salsa de tomate y queso encima, gratinado. ¿Y es parmellana? Parmellana, sí, sí, creo que es parmellana acá en Brasil. Música, cuarteto, sí, en general el cuarteto es muy parecido a la cumbia, pero un poco más rápido, un estilo merengue. La verdad que el cuarteto es lo que más me gusta, o sea, me gusta todo en general, escucho todo tipo de música, capaz que el rock muy pesado, metálica, todo ese tipo de esas, no lo escucho mucho, pero no me desagradan algunos temas, pero en general siempre estoy escuchando cuarteto. Libro, estoy pensando qué libro me ha gustado, no leo mucho realmente, te soy sincero, leo capaz que ahora últimamente estoy leyendo capaz que algunos libros de autoayuda, cómo mejorar, cómo ver la vida de otra manera y ese tipo de cosas, pero por lo general no leo mucho. Lo dije siempre, me gustan mucho los animales, me gusta mucho la naturaleza, yo creo que el hecho de ser veterinario creo que habría sido mi otra, mi profesión si no hubiera sido futbolista, o también arquitecto, diseñador de interiores, de casas, también me voy por ese lado. Todavía no tengo hijos, filios, todavía no tengo filios hasta el día de hoy, entonces son como mis hijos, tengo dos cachorros, la verdad que trato de cuidarlo lo más posible, darle todo lo que necesita un animal, no solo porque no tengo hijos, sino por el hecho de que creo que los animales también merecen tener una muy buena vida. He tenido la posibilidad, gracias a Dios, de conocer muchos lugares, no solo por el fútbol, sino que también por tener unas vacaciones y amigos en varios lugares del mundo para poder ir a visitar, pero África creo que por el hecho de que me gustan mucho los animales, por el hecho de que ves a los animales en su hábitat y están libres y disfrutando de cómo tendría que ser en realidad, creo que África ha sido el mejor lugar al que he ido. Galera, esa fue mi historia, espero que vos se haya gustado de las cosas que os falé y un abrazo grande.